Hola, escuela. Esperemos un grupillo de WhatsApp con los copos del cole. Madre, si es un verdadero amigo de la infancia que usted lo tiene en un pedestal, madre, no cuesta decir perdón entre ambas partes y arreglarlo y ya. Nada cuesta. Hay que quitarse el... ¿Cómo se dice? El orgullo. ¿Quieres probar uno? Ahorita. Vete aquí y pruebo. Eso, ¿no? Hay que quitarse la arrogancia y el orgullo y arreglar la relación si realmente esa relación vale la pena. Quedo más aquí. Quedo más aquí. Te llevo, te llevo, te llevo. Yo sigo en el cielo, perros. Un kill, perro. ¿Será que me lo dieron el kill? Ah, madre, no. Me lo dieron a mí, yo creo. Hay que reportarlo. Vení, vení conmigo. Aquí hay otro. Te lo dejo vos. Voy, voy, voy. Era mi kill, perro. Ay, madre, lo bate otra vez. No engañó. De repente se puso pro. De repente se puso pro el skill, madre. Sí, madre. Vení, vení aquí. Aquí, aquí, aquí hay dos. Aquí hay dos. Melos. Ahí están los dos, perro. Dale, dale, yo los bajo ya. Uno. Dale, te dejo bandeja plata. ¿Fuera? Ya, ¿verdad? Los dos. Yo creo que con dos salen. ¿Ya hicieron los dos? Los acaba de hacer, creo. Ah, bueno. Bueno, me voy para el lobby entonces. No, no, espere. Si tenemos esa, ¿cómo se debe, güey? No, sí, sí, va. Dejabas que es nuestro gane definitivo, mae. Puedes ver, puedes ver. ¿Qué dice Paki? Pero, dice que lo que sucede es que esa de mis compas me trataron muy mal en este cambio porque se desquitaron conmigo. La vara es que soy yo súper expectivo con la gente y que lo recuerdo con mis amigos y vi que se veían estresados. Pues me dieron que hay otras cosas que empecé a sentir mal porque nunca, no sé si van a portarme porque siento que van a controlar. Madre, si los más se pusieron a hacer estupideces y usted se siente mal, madre, deje que la bala fluya un rato, madre, no nos hablan ni nada, deje que la bala fluya un rato. O sea, me estoy entendiendo es que él, aunque sea una bromita, se lo toma muy a pecho. No, que los más sí le hicieron a sentir mal a él, que fue una broma, pero los más sí se sintió mal. Yo, honestamente, madre, diría que la vara es que se le deje un rato a los más, que los más fluyan, la verdad. Igual, entre bromas, bromas, la verdad es asoma, así que entre la broma que dijeron, madre, algo de envidia tienen. Madre, si no, ignórelos. Los más, para que entiendan que no deben de jugar con eso. Madre, deberíamos ir moviendo a zona. ¿Hay carrito? No, madre, si aquello. Voy. Yo voy a irme en jabalí, voy a irme en jabalí. Voy a irme en lobo. ¿A babi? Voy a irme en lobo. Venga, venga, venga. Venga, lobito. Y ya lo agarró. No puedes ir. No, 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 no. Deje de que me rompe las cosas hoy, vay. Es un baneo. Dice que nunca se huyeron bromeando. Se lo dijeron en AHA, en serio, entonces. Ah, no, no. Entonces, que se fue a un bale. Deje de los jabalí. Se lo dijeron. Pero bueno, me está pegando. Déjelo, déjelo, déjelo que la la fluya, madre. Otra cosa, ¿hay algún motivo o son celos de ellos en contra suya? ¿O usted hizo algo que los hizo sentir mal o una envidia? Uy, vamos por esa llama. ¿Puedo disparar desde aquí? Insultos. No, 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 mae. Mae, entonces eso ni siquiera son compas. ¿Qué vuelvo a andar y insultando solamente porque tuvo un intercambio? ¿Bajan quién se los culea? Legal. No se deje, mae. Como se va yo sí jugué puta porque no tengo... Me quedo sin balas ya. Póngale, 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 póngale. Uy, mae. Él se lleva la pistola de sorbo. Me la llevo yo. ¿Qué es eso? Pistola de sorbo. Es para curarnos todos por aquello. Listo. Me la llevo, me la llevo, entonces. Dale, dale, dale. Yo vi que se había peleado con otros amigos o que tuvo una discusión y que yo quería... O sea, que los maes, cuando le hicieron la barra, los maes estaban estresados los de... Zona, zona. Con la cabeza caliente. Yo, mi consejo es dejarle que la barra fluya en blanco. O sea, que los ignore y no la embarre, mae. Solo ignórelos. No, no meta más carbón. O sea, acá va a morir uno ahí. Ahí fumo el loot. Llevo esto. Dale, me esta. Dale, me ha que gusto. Me dispara, es un mae eso. Es un bot. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Está ahí, mae. Mae, que hay guantes de Spiderman o de Anclidad, ¿no? Ah, mae, es un bot. Pereza. Yo ya me he hecho un mae, ¿quién era bot? Es un que, mae, esa gente está matando así a gente. No, no, no. No, no, no. No, aquí era zona. Me bajan la vía por un par de bolsitos, significa. Dice que ni mi familia me logró yo, no por barra, sino porque ellos no entienden cuando intento explicarme. Es como si yo lo hagan en chino. Yo, honestamente, siento que el toque nada más es, o sea, si, 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 y por va a ser una estupidez, de, y los maes están a través de pesados por cualquier mierda, y, y se desquitaron con usted. O sea, así de mal, right, son los maes. Entonces, honestamente, el toque es que la vara fluye y, y ya, mae. Hay que ignorarlos un rato, a ver qué, a ver si, 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 si siguen de necios, ya uno ya sabe cómo está la vara, y si, y si no, pues ya, se calmó. Ah, me, me, me están disparando de atrás. Están muy largos. No, pero estamos cerca, ¿estás? No, no, ¿estás aquí? Sí, estoy listo, solo, solo. Ok. Está allá en la montaña, creo que hay más gente. En el río, tal vez. Yo ya estoy, no, maestro. Aquí, aquí, están, me subiendo. Oh, my God. Detrás del morito rojo. Está peando por un lobo. Oh, my God. Oh, my God. Voy, voy, voy. Y creo que hay otro más, o era ese pinche lobo. No, no sé. Era el Monty. Era el Bounty. Ma, pero tenemos que ir en carro, porque estamos largos, ma. Sí, en carro. Llegale, llegale. Monty es el perro. Sí. No, 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 no me dejas subirme. Puta, trago en un bicho. ¿Cuánto aquí llevamos? Llegamos. Llegamos siete. Pobre el chancho de monte. Ha caído mal, ma. Estamos en el largo de la zona, legal. Hola, God. Uy, bueno, me encanta. Aquí está el límite. 140. Bam, 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 bam. No, no, no. Ya llegamos a la meta. Ahí está. Estamos por ganar, ma. Y si viene lo más fácil, subir 60 niveles. Lo que a Emily le encanta. Lo que más detesto, digamos. Son 60 niveles lo que hay que subir. En la última fase para la skin, sí. Y por el pitbull. Vamos, vamos, ma. Vamos, calabi. Bueno, lo bueno es que tal vez así me compre el pase para ti, porque voy a llegar al nivel como 110, digamos. Aunque qué pereza. Caballero ilustre, ya se ganó la primera acción. Alcenuar, buenísimo, ma. No, la cosa es que estamos haciendo un reto que es... Gente allá, donde marqué, donde marqué. El de refirió en amigos, sí, ya lo vi. Voy, 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 voy. Por este. ¿Los vio? ¿Están ahí? Los vi, los vi. Está muy largo, ma. No, es de un coño. Ahora tenemos Highground aquí. Los más dicen que están aquí abajo. ¿Qué abajo? ¡Cócalo, padre! ¡Cócalo, padre! ¡Ves, está saliendo! ¡Aquí, aquí, aquí! No, me dispares. Uno blanco, uno blanco. Ya listo, falta otro. Voy a bajar por ese cerote, la verdad. ¡Harto! Falta otro más. ¡Ahí va, eh! ¡Suelto traído! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 yo sé! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Estamos, estamos comprando! ¡What the fuck! ¡Estamos, estamos comprando! ¡Harto! ¡Mira, chavales! De este lado, noroeste. ¡Ajá! ¡Sandio me contó que se lo rechazó! ¡Y Sandin, me rechazó! ¡Paquiloc me rechazó, güey! ¡Uy, otro parece por allá! Uno invita. Uno invita en el referir y la otra persona, o yo mismo, lo rechazo. Ya no se puede agregar de nuevo. ¡Suelo! ¡Y tiene corona para que se roben! ¡Tengo más atrás! ¡Tengo más atrás, tengo más atrás, tengo más atrás! ¡Sueve, suave, suave! ¡Uy! ¡Uy, perro suave, que me va a matar! ¡Es que ya dice que no se puede volver a mandar a su virtud! ¡Porque se lleva el rechazador! ¡Es! ¡Se fue! ¡Pero, Madre! ¡Emily, se le pegó el stream! ¿Qué? ¡Se le pegó el stream! ¡No, yo lo veo bien! ¡A ver! ¡Mis se me pegó! ¿Qué dice, Madre? ¡No, sí, se ve bien, se ve bien! ¡Madre, mi venga, para curarlo! ¡No, ya, ya! ¡Safe, safe! ¡Sorri! Bueno, gente, no andamos, porque no puedo hablar ahorita. Bueno, chao. ¡Dale, dale, dale! ¡Cuídate! ¡Chadazo! ¡Qué grande! ¡Ve ese bicho! ¡Chancho monte! ¡Chancho monte, Madre! Madre, qué ratas, se fueron en grieta. ¿Esto se llamó a Feo, güey? Madre, quedan 16. No quiero decir nada, pero esa ha sido nuestra mejor partida. Dice que no está tan complicado tampoco, Madre. Si picamos como de número 15, Madre. Ahora le hemos... Claro, por supuesto, güey. No extraña. Dígame, si quiere. Madre, ¿qué es uno con rifle? ¡Claro! ¿Por qué no se mete y le damos de nada? Pero hoy no. Por eso ya estamos. ¿A dónde? Semis está de escudo. No, que a Paki, que yo ya no lo puedo invitar. Como usted me eliminó accidentalmente. ¡Voy, me voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Semis! ¡Ay, me gustaron! ¡Dale aquí, dale aquí! ¡Ah! ¡Solo uno, solo uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Solo el otro! ¡Falta uno! ¡Y está de espalda, el manco! ¡Que respete al Pumba! ¿Cuál Pumba, güey? ¡Ah, ya! ¡Hay uno volando, hay uno volando! ¡Mae, es que yo me caí, güey! ¡Me estoy pidiendo toda la acción! ¡Ok, ya! ¡Yo no he vivido que me dejó muy low, mae! ¡Listo, listo, 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 cabeza! ¡Ok, ok, listo, güey! ¡Mae, mae, viene otro, viene otro, viene otro! ¡Ah! ¡No tiene escudo, no tiene escudo, no tiene escudo! ¡Mae! ¡Lo mato, lo mato yo! ¡Solo, solo, solo! ¡Ya, fin, llegué, mae! ¡Mae, Chandy, ¿todo bien? Ya casi también le doy la... Tengo que darle a Chandy y tengo que darle a Alcenwar, tengo que darle las acciones para el sorteo. El sorteo es muy fácil, se hace con puntos de canal, y si quieres hacer ese buchón, también puede pagar 50 visitos para tirar las acciones. Voy, 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 voy. ¡Ah, mae, yo me cubre yo! Ok, ok, adiós. ¡Uy, veste, mae! ¡Cifras! ¡Eme, agarre, agarre! ¡Uy, mae! ¡Mae, mio, mio! ¡Feliz Nadia! ¡Feliz Nadia, mae! ¡Recarguen, recarguen! ¡Uy, están viviendo! ¡Oh, mae! ¿Puedo subir por aquí? ¿Cómo subo? ¡Aquí! ¡Garachense de disparar! ¡Vamos a ver! Ok, ok, ok. ¡Uy, le quité todo el escudo! ¡Mae, mae, aquí! ¡Uy, casi le agarre, mae! ¡Mae, cuidado que en la ventana le puedo dar un aiotazo! ¡¿Qué de c***as?! ¡Eso es lo que p***a! ¡Sí, sí! ¡Salió corriendo, la loca! ¡Mae, vino y se fue, juegón! ¡Ya está! ¿Para qué estar atento con esos, mae, de aquí arriba? ¡Mae, necesito un... ¡Mae! ¡Tienen balas de rifle! ¡Me quedan 20! ¡Mae, tengo 5-1! ¡Uf, Femi, tiene bastantes! Yo creo que sí tengo, voy. ¡Vamos moviendo zona, vamos moviendo zona! ¡Sí, comuernos! ¡De rifle, me dijo! ¡Uy, el compito hace ese rifle de asalto! ¿Esas son? Esas. ¿Dónde están? ¡Ah, ahí, ahí! ¡Ah, no! ¡Esas son de sniper! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah, qué copas! ¡Estoy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Atentos con los mares que están en la ciudad! ¡Mae, hay unos aquí! ¡No sé si están en la malesa de estos, mae! ¡Solos ahí! ¡123 a ese! ¡No, mae! ¡¿Qué?! 47, 47, 1 ¡Suelo! ¡31! ¡Está blanco! ¡Ah, hay uno que estaba blanco ahí también, le pegué ciento y pico! ¡Cogé! ¡Y hay un bajando, mojándole esa piedra! ¡Va para el drop! ¡Va con los de atrás! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Espera, espera! ¡Ya, ya, ya! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uno! ¡Falta ese, falta ese! ¡Abajo, abajo, abajo hay otro! ¡Mae, arriba, 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 arriba en el high ground! ¡Sueve, suve, voy! ¡Aquí hay otro, mae, está allá! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos a esa zona, vamos a esa zona! ¡Sueve! ¡Aquí hay otro, mae! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Me bajaron! ¡Mae, se las estoy pegando, mae! ¡Sale detrás! ¡Sale detrás! ¡Sale detrás! ¡Bate uno, bate uno! ¡Falta ese debajo! ¡Falta ese debajo! ¡Se va, déjalo irse! ¡Déjalo irse! ¡Cura a Emi! ¡Ok, yo cubro, yo cubro! ¡Déjame! ¡Ok, ok! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué breteada, mae! ¡Qué breteada! ¡Mae, que... ¡Ay, el fuego, mae! ¡Me botaron por el fuego, mae! ¡Dale, dale, otra vez, otra vez! ¡Mae, que estoy en el sorteo! Y entonces, en el sorteo, la primera... Cuando usted entra a Colchat, ya, la primera es gratis. ¡Tá, Pilar, primera acción! Tengo algo para curarme, al menos, eh. ¡Recarguen, recarguen, recarguen! ¡Recarguen armas, recarguen armas! ¡Sale de nosotros, mae! ¡Hay que movernos! ¡Tengo sniper! ¡Por la derecha! ¡Mae, ¿dónde están los otros? ¡Van por la izquierda o por la derecha! ¡Van volando! ¡Yo acaba de ver, mae, volando! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Mae, agarremos aquí, agarremos aquí! ¡A ver si podemos subir! ¡Malo, vale! ¡Está detrás de esa roca! ¡Voy, voy, voy, güey! ¡Está volando usted, mae! ¡Chill, chill, chill! ¡Halo ahí! ¡Está blanco, está blanco! ¡Ya, muerto, 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 muerto! ¡No, no pego ni una bala, mae! ¡Negalmente! ¡Cuidado, que ese mal está andando, cuidado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Woo! ¡Mae, qué pichazo me dio! ¡Tenés vida, mae! ¡Uy, venga, venga! ¡Tengo rifle, tengo rifle! ¡A ver si puedo aguantar este, mae! ¿Dónde está? ¡Mae, si lo ven! ¡Eh, tengo, tengo sniper! ¡Sí, lo ven! ¡Está, aquí, está, aquí, está! ¡Ah, no! ¡Qué dos, qué dos! ¡Qué dos, qué dos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Soy recargando! ¡Está blanquísimo! ¡Está aquí, sube, 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 sube! ¡Tor, tor, 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 tor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me dio, me dio! ¡Es un tor, tor! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Falta uno, falta uno! ¡Tor está aquí! ¡Tor, tor, 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 tor está aquí! ¡Voy a pusharlo, voy a pusharlo! ¡Pushé, pushé! ¿Está real? ¡Está real, ahí adentro! ¡Son dos, son dos! ¡No, hombre! ¡Let's go! ¡Sí! 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 ¡Vai, se ganó! ¡Vai, se ganó! ¡Vai!